Abrimos nuestro informativo y lo hacemos desde Murillo el Fruto, donde ha tenido lugar la primera trasumancia de ganado, que ha reunido a medio centenar de caballos y jinetes y cuyo objetivo es dar a conocer el mundo equino y taurino. La jornada comenzó con un almuerzo para los asistentes frente a la iglesia, a donde poco a poco iban acercándose curiosos. El momento más esperado se producía a las diez y media de la mañana, cuando las vacas mansas de la ganadería La Cañada, de Igea, se soltaban desde el camión para que, guiadas por los caballos, recorrieran el entorno rural de Murillo junto a decenas de jinetes. La trasumancia, organizada por Miguel Jiménez, del Centro Taurino de Entrenamiento y Ocio Jiménez, y con la colaboración del Ayuntamiento de Murillo el Fruto, tiene la finalidad de dar a conocer a estos animales. Reses y caballistas realizaron un trayecto por la Sierra de Ujue, haciendo un trazado de unos ocho kilómetros para regresar de nuevo al casco urbano alrededor de la una de la tarde, donde tuvo lugar una comida popular para los participantes en esta primera trasumancia de Murillo el Fruto.